Con una muestra cultural y la presentación oficial de la mascota, se hizo el lanzamiento de los primeros Juegos Intermunicipales 2023, ¿lo hacemos mejor? Día importante, día histórico, donde estamos muy felices porque esto es un proyecto que viene en cabeza de nuestro gobernador, un proyecto que viene manejando, organizándose con mucho esfuerzo y dedicación para sacar los primeros Juegos Intermunicipales adelante. Estamos felices de poder recibir a los 25 municipios en nuestro municipio de Valledupar y poder brindarle todos estos escenarios deportivos a estos niños jóvenes deportistas. Vendrán alrededor de 3.000 deportistas, se va a mover el deporte, se va a mover la cultura, se va a mover la hotelería, son 3.000 deportistas, vamos a tener 21 disciplinas deportivas y bueno, feliz, orgulloso de pertenecer a este grupo, al Departamento del Cesar, donde lanzaremos los primeros Juegos Intermunicipales. Del 8 al 20 de julio daremos inicio, entonces están todos cordialmente invitados, totalmente gratis, necesitamos ver estos escenarios llenos, necesitamos mostrarle a todo el departamento, a todo el país, todos los escenarios que tiene el Departamento del Cesar, que pienso que somos privilegiados en tener toda esta construcción de estos escenarios deportivos y poder brindárselo a nuestros niños. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.